el club deportivo Guadalajara venció al equipo de la máquina celeste en tiros de penaltis en el tiempo regular el partido quedó tres goles a tres un buen empate entretenido partido y con este empate se forzó a la tanda de penaltis tenía que haber un ganador el día de hoy para saber qué equipo estaría disputando la final contra el equipo de Pachuca de esta copa por la paz y el equipo de Cruz Azul que fue el perdedor estará disputando el partido por el tercer lugar contra el equipo de Zacatecas ambos partidos para el próximo domingo les tenemos los goles les tenemos las acciones de el tiempo regular y también también de los tiros penales les tenemos las anotaciones vamos a iniciar con la alineación cómo jugó el Guadalajara este primer tiempo había por supuesto mucha expectativa saber si iban a poder jugar los refuerzos o no sí sí jugaron así salió el Guadalajara para esta primera mitad Oscar Wally en el arco defensa centrales Tiba Sepúlveda y Luis Olivas en su regreso al rebaño sagrado lateral por derecha Alan Mosso por izquierda en su reaparición Mateo Chávez en medio campo Eric Gutiérrez Omar Gobea ya el Padilla ahí jugando en la banda de la derecha el Charal Cisneros en la banda de la izquierda hubo mucha movilidad en el medio campo por momentos se jugó así por momentos ya él jugó un poco más tirándose hacia el centro adelante Kate Cowell con Armando González Cowell estuvo también en una buena parte del partido muy pegado a la banda y además a la banda derecha y no a la banda izquierda donde lo hemos visto jugar así inició el Guadalajara este primer tiempo este partido vamos ahora sí con las acciones avisándoles y con una disculpa de antemano porque el gol de Luis Olivas el gol que abrió el marcador fue al minuto uno agarró dormidos a todos a la defensa de Cruz Azul y también a los camarógrafos porque no hay imágenes de ese gol así que les debemos la primera anotación después del gol de Olivas al minuto uno vendría este al minuto veinticuatro balón por el centro para Gutiérrez de los celestes le pega abajo y adentro con esto empataba el marcador al minuto veinticuatro en un momento más veremos la repetición descuido en la defensa central de el Guadalajara un buen balón lo baja bien llega Luis Olivas intenta presionarlo no logra tapar el disparo tiba se púlveda se pierde en la ubicación que toma ahí en la larga chica y el balón al fondo con esto se empataba el marcador y apenas cuatro minutos después al minuto veintiocho vendría esta jugada por el costado de la derecha entra Gamboa le pega de izquierda y el balón al fondo Cruz Azul se ponía en ventaja dos goles a uno de haber iniciado perdiendo desde el minuto uno le daba la vuelta en tan solo veintiocho minutos y se iban al frente en el marcador dos goles a uno y estamos viendo de nueva cuenta la anotación pero vendría la respuesta de el Guadalajara apenas apenas dos minutos después balón que rechaza Cruz Azul Kate Cowell lo recupera en las afueras del área aguanta la marca abre para la izquierda entra Charal Cisneros le pega este zurdazo manda el balón al poste y el balón adentro va de nueva cuenta la jugada que buena definición de Cisneros y con esto el partido se empataba a la media hora de el encuentro así terminaba el primer tiempo con un empate a dos goles pero vendrían más emociones para el segundo tiempo balón de taquito dentro del área para Morales que acomoda el cuerpo le pega de derecha abajo pegado al poste izquierdo de Oscar Wally sin nada que hacer y era el tercer gol para el equipo de Cruz Azul que bien la colocó le bota el balón a Wally que además no llega al esférico y con esto Cruz Azul otra vez se ponía adelante en el marcador parecía que el partido concluía con triunfo para el equipo de Cruz Azul pero al 86 penalti para el Guadalajara venía el Pocho Guzmán se perfila de derecha toma vuelo le pega cañonazo al travesaño y adentro al 86 ya prácticamente el 87 el Pocho Guzmán empataba el marcador tres goles a tres en el tiempo regular y con esto forzaba a los tiros de penalti tenía que haber un ganador como les decíamos y así jugó Guadalajara el segundo tiempo esta fue la alineación al medio tiempo hubo un cambio hubo no uno hubo 10 cambios del Guadalajara solamente se tuvo Oscar Wally los 90 minutos los otros 10 jugaron 45 y 45 esta fue la defensa central por increíble que les parezca así el Pollo Briseño y el Oso González de defensa centrales en el segundo tiempo lateral por derecha Chapito Sánchez José Castillo lateral por izquierda igual una media cancha muy dinámica muy versátil con algunos movimientos que estuvo ahí implementando Fernando Gago en el transcurrir de los minutos jugó Fernando el Trán Víctor Guzmán Daniel Aguirre y Ariel Castro adelante el Mesmari y Ricardo Marina así fue como terminó Guadalajara jugando este partido vamos a los tiros de penalti inició tirando el equipo de Cruz Azul y anotó después vino el Pocho Guzmán y con esto ponía la serie de penaltis uno a uno tiró Cruz Azul y lo falló a Mauri Morales falla ahí está balón al poste después venía otra vez Chivas Ricardo Marín que perforó incluso la red ahorita en la repetición veremos cómo el balón se sale de la portería entró obviamente rompe la red y se sale tiró Cruz Azul anotó después vendría la ejecución del tercer tiro de penalti el Chapito Sánchez a lo panenca nada más vean cómo lo cobra ahí en el Chapito le pega adentro el penalti también de Chapito siguió Cruz Azul también lo anotó Fernando Beltrán se nos fue el gol ahí está el gol de Fernando Beltrán y cerraría la cuenta el pollo briseño con esta anotación así el Guadalajara se quedaba con este triunfo de la copa por la paz la copa por la paz Guadalajara con esto enfrentará el próximo partido el día domingo al equipo de Cruz Azul ahora les pongo en pantalla el próximo partido de el Guadalajara domingo a las tres de la tarde perdón contra el equipo de Pachuca ahí está en pantalla a las tres de la tarde Guadalajara enfrentará a los tuzos del Pachuca en el estadio Carlos Vega Villalba a las doce del día jugará el equipo de Cruz Azul contra el equipo de los mineros de Zacatecas para el partido por el tercer lugar así que próximo domingo chiva hermanos nos vemos a las dos de la tarde transmisión en vivo de la nación chiva ahí les tenemos los los goles del partido por ahora es todo gracias por vernos hasta el próximo vídeo de la nación chiva si te gustó este vídeo ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la nación chiva